¡Viva las risas del recuerdo! ¡Viva las miradas! ¡Viva las consignas! ¡Viva la marcha perene que anda por las ciudades cruzando el tiempo, las esquinas y las plazas! ¡Viva los retratos de la muerte! ¡Viva los reclamos! ¡Viva el dolor! ¡Viva las búsquedas inacabadas! ¡Viva las lágrimas, bajo las cuales se trenzan penas y alegrías, como brazos entrelazados lado a lado! Banderas cubriéndonos como pañuelos, sobre la dulce calavera del tiempo. Nuestros muertos caminando con nuestros hijos, hijas. Y gritos, y cantos, y charlas, y la magia del encuentro rompiendo la inercia. Dibujando la huella, cuerpos empecinados ahí donde se suponía que no debía haber nada. ¡Presentes! ¡Hola, Guillembre!